¡Anda! ¡Mierda! ¡Demonios! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! El típico yankee, todo de boquilla. Oye, oye, espera. Ya es suficiente. ¿Verdad, amigo? No. Quédate ahí. Hola, Víctor. ¿Kate? Aún revolcándote en el lodo con tu protegido, por lo que veo. No es algo muy propio de un hombre de tu edad. Debí suponer que andarías detrás. ¡Eh! Ten cuidado. No vaya a ser que te derritas. El mismo chulito de siempre. Tan temerario. ¿De qué tienes miedo en realidad, Drake? No a las balas, ni a la sangre, ni a los huesos rotos. No. A ti esto te pone. ¿A que sí? Burlar a la muerte. ¿O no? No. Señor Sullivan, no haré daño a su precioso muchachito. Solo quiero lo que me pertenece. ¡Devuélvemelo! ¡Cúter! No. ¡Cállate! Serás idiota. Vaya, de nada, su majestad. Marlo, tenemos que irnos de aquí. Venga ya, solo son un par de capullos. ¿Qué? ¿Qué?